Sí lo habíamos pensado, pero ahorita vamos a ver qué es lo que sigue, porque nosotros no nos vamos a detener. Vamos a seguir hasta que nos lo regresen. Que hagan algo, que se haga justicia, que investiguen, que hagan su trabajo. Eso es lo que pedimos. Los cuatro hombres eran familiares, amigos, trabajaban juntos o trabajaban juntos. Entre ellos cuatro hemos su familia, entre ellos amigos y trabajadores. ¿Nos puede decir el nombre de ellos? Cristóbal, Emilio, Sergio y Javier. No vamos a parar hasta que nos den resultados, autoridades. Hay muchas irregularidades en este caso. Necesitamos que nos ayuden, que nos ayuden a esclarecer lo que está pasando con mis familiares, con mis seres amados. ¿Qué está pasando con ellos? Nada más. ¡Es todo León el que está secuestrado!